No juegues este juego si tienes alguna historia de enfermedades de heart disease Híjole, no pues No, yo la neta no quiero, eh Pon el heart ¿Cómo que el heart? ¿Cómo que heart la tengo? Votación Votenle bien, perros Votenle bien, que tengo el corazón sensible, ¿ok? Ya acabó la encuesta A ver qué ganó, a ver qué ganó Ganó Babymode, claro que sí Viva Babymode, no, hombre Ustedes sí saben qué onda Ustedes sí Prisma Games Presents Cabeza de sirena Ahuecando el ala, ajá No, hombre, qué divertido Me encanta, me encanta Frider, miren, miren Marcho 21 Es Marcho 21 ¿Qué es esto? Ay, no lo tienen en español Welcome to Siren Head Ahuecando el ala You find yourself in the middle of a dark forest with nothing but a flashlight You must find four car parts No manchen ¿Cómo que cuatro? Eso es mucho Scatter across the map to repair your broken down car and escape Hay que escapar y así Ya valió Due to physical limitations Claro, claro Porque no hago ejercicio, ¿verdad? Este juego sabe que yo no hago ejercicio Eh, you can only hold one car part at a time No manches, así de débil estoy Así de débil ¿Cómo que nada más puedo llevarme? No manches, ni pesan tanto Una gasolina Una jeringa Un aceite y una caja Y nada más puedo llevar uno a la vez Esto no es realista Bueno, a lo mejor y sí Eh, finding car parts among other items Also seems to anger the beast The looks, the shadows, Siren Head Ah, mira Mira al mecánico le enoja que le robe las partes del coche Ay, qué chistoso Qué chistoso mi carnalito que le enoja que le... No, ni siquiera son sus partes, son mías Eso sonó medio raro, olvídenlo A ver, este... A ver, aper... Confi Apréndete que hay que llevarnos Gasolina Una jeringa Aceite Y esta cajita ¿Se acuerdan? Perfecto Perfecto, ya está Eh, ay, estás bien flaquito, mijo ¿No comes o qué? Un pozole mínimo Ay, tiene carne, verduras, caldito No, hombre, mijo Así te vas a morir Eh, histamina No, stamina is an important part of your life When sprinting through the woods You are very vulnerable without it So you sit wisely No, que... Quiere que lo... Quiere que... Quiere que... Qua, 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 qua O sea, quiere que le piense bien Me está pidiendo mucho este juego Hubiéramos hecho el baby mod Eh, your flashlight is also a valuable... Eso... Tool But be sure to turn it off when you hear Siren Head nearby Or else you get haunt ¿Cómo? Quiere que me quede ciego si escucho a la cabeza esta Como la llorona Si saben a la llorona Si escuchan de cerca a la llorona Es que está lejos Y si la escuchan de lejos Es que está cerca Entonces mejor nunca la escuchen Eh... When being haunted It's a good idea to try and find shelter while running away A ver otra vez Que corre y me esconda, ok Siren Head cannot reach for you if you're inside a building or vehicle Ok, ok Esto es un dato importante, ok Si nos está persiguiendo el megáfono este Nos tenemos que esconder en un building o en un vehículo Ya está Se tienen que acordar, eh Porque yo no me voy a acordar Eh... Use what you learn to try and escape No, pues si le voy a... Si le voy a try Si le... No puedo mover la linterna Nada más A ver, espérate Espérense, los controles Los controles ¿Cómo se...? Los con... ¿Cómo se mueve? Espérense Los controles A ver, así brinco Así no hago nada Así tampoco Ah, así corro, ok ¿Y cómo no puedo mover la...? Ah, no, sí, ahí está Ay, se mueve bien mal esto Híjole Press air to repair car You don't have any parts ¿Cómo que no? No, ey, ey El doctor dijo que sí tengo Eh, pues ya está Se mueve bien feo el mouse Casi no tengo... Casi no tengo... ¿Cómo que ya se acabó la pila? Se está acabando la pila La pila Ey, ¿cómo apago la linterna? Espérense La linterna Tor off ¿Cómo la tor off? Ah Ah, ya, ya F de fuck you Ok ¿Cuántas pilas tengo? Oye, no se ve nada Gira, 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 gira Oigan, este mouse no me va a servir F F F Oigan, ya me... Ay, ok Ahí está el coche Ok, vamos para el otro lado No se ve nada Pero me voy a acabar las pilas Oigan ¿Y aquí siempre es de noche? ¿O en algún punto se va a hacer de día? Pregunto A ver Partes del coche Es gasolina, jeringa, aceite y una batería de carro Perfecto Muchas gracias A ver Intenta subir la sensibilidad del mouse ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo? Options Video Audio Controls Sensibility Toda A ver Ah, mucho mejor Mucho mejor Así está Muchas gracias Eh, fuck you Eh, ok No, pues no se ve nada Otra vez Se gasta bien rápido la pila No manche Así de rápido, compadre ¿Y dónde está el...? ¿Aquí es un building o qué? A ver ¿Ya nos morimos o cómo? A ver Quiero ver cómo me muero Mátame ¿Ya? ¿Cómo que ya? ¿Así nomás? The moving footsteps come closer, closer His bloodline syrens that defend you Surrounding environment Make your legs weak You feel a leaf from the ground Your body frozen in fear Frozen in time Your skate was cut short The side of Siren Head Has your trembling to the core Ay, qué buenas rimas Eh, you realize Even in the midst of chaos You are going to die You are dead Ah, bueno Silent Head only comes after After you collect ¿Eh? Oigan, no entendí nada Eh, a eso le tenías miedo Y un chingo ¿Y qué tiene? Mi compa es un pixel O sea Oigan, no En mis tiempos no era este En mis tiempos Me descargué el que no era Más bien Ah, ajá A ver Megáfono Megáfono Ya, pues ya Megafonito Megáfono Amigo Ya, ya, ya Ya entendí ¿Qué onda? Eh, a ver Ah, miren Esto no era un Esto no era un edificio Era la parada del autobús Stop No es cierto No sé qué decía ahí Eh, a ver Necesito ver dónde hay edificios Y así Amigo Eh, megáfono pixel Ya entendí cómo está el juego No, la neta no Pero Ah, dice boss No, stop Este Amigo Amigo Y si chambeamos juntos Y me ayudas a buscar Las partes del coche Digo A ti no creo que te afecte ¿Verdad? Miren, allá hay un coche 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 Ah, no ¿Qué es esto? Ahora ¿Qué es esto? A ver Fuck you Eh Oigan Pero si no encuentro Ningún edificio ¿Cómo me voy a esconder? Aquí Aquí no hay nada No, no No hay nada Bueno Eh Pues no hay nada Este ¿Dónde está la ¿Dónde está la ¿Dónde está la ¿Dónde está la Inserted new battery? No Yo no te di permiso A ver Enfrente Enfrente hay más cosas Ok Coye Ah, no, no No le collas No le collas Que se te acaba la estamina ¿Ya llegué? Fuck you No Ay ¿Aquí? ¿Qué pasó? Ah Para ahí hay un tren Ok A ver Es que no se ve nada Sin las cestas Ah, son mis pasos Qué menso Eh A ver ¿Aquí hay algo? A ver Ocupo Ocupo Droga No Este Ocupo partes de coche Ocupo partes de coche Pásale ¿Por qué no puedo pasar? ¿O qué? Ah Hay un árbol Eh ¿Para allá no puedo pasar? Ah, no Sí puedo ¿Cómo sé que sí? Voy a encontrar las partes ¿O qué? No hay nada No hay nada No hay ni edificios Vaya Ah, ya hay un poste No ¿Qué tal si es hermanito del megáfono? ¿O voy para allá? ¿Voy para allá o qué? Vamos para allá A ver qué hay Es que si escucho al megáfono este Y huyo ¿Para dónde huyo? Mi modo ¿Me puedo meter a mi coche Aunque esté roto? ¿Dónde estaba el...? Acá está ¿Y aquí hay algo? ¿O en él? No se ve nada No se ve Ah Está cerrado Ok Otra vez Ah, aquí está abierto Una ¿Qué? Eh, to collect Third note ¿Y las otras dos? ¿Dónde están? ¿Me faltan dos entonces? A ver Press tap ¿Cuál es tap? Ah, miren Aquí se guardan Third note Ay, no Tradúzcanle, por favor Eh Oh My Lord How do Describe this Monstrosity El Am still Shaken By the sighting Of something Never Seen before El Think It's a Jugue Humanoid Creature With A Siren Head El Can Describe It One Will Have To See No See Themselves El Found One Of My Friends Death El Knew He Was Dead Because Seeing His Life Body Lying Nearby Yet To See The Other One Which 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 The Do Had Survived El Intendente To Jan Of His Lat Ajá Avoiding That Monstruosity Me Me T Text Only Ay Aquí Se ve Mejor Avísenme Avísenme Ay Entonces Si lo hubiera Podido Leer Ya Back Este Ok Y luego Aquí hay Una Box No hay Nada No hombre Aquí vamos a salir Bilingües Una llanta No ocupo la llanta No mi coche si tiene llantas No Más cajas Nada Eh Un árbol Ya me quedé Eh Nos quedamos sin pila Que bien En algún momento se hace de día O siempre es de noche Porque entonces No manchen Ya no veo nada No Alguien Alguien Súbal el brillo A A mi este No se ve Miren Los tres reyes magos Este Bueno Pues nos vamos a morir No se ve nada No neta Les juro que no veo nada A ver Muévete 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 Ay No se ve Y tengo las luces apagadas Ay ¿Para donde voy o que? Confi Ahora tu eres mis ojos ¿Para donde voy? Para acá no Confi 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 Ponte pilas ¿Para donde hay que ir? A ver Piso El piso si se ve ¿Qué era eso? Nada A ver Por acá no Por acá no Por acá no Por Por acá tampoco ¿Ya salí? Ya salí Ya salí Ya salí Perfecto Eh ¿Y para donde voy yo ahora? Confi Avísame A la izquierda A la izquierda Ok A la izquierda Yo voy para la izquierda No se ve nada No manchen Ya me volví a Ah no Ya sigo para adelante Cochecito Ocupo un coche Ese es mi coche A ver Ese es mi Ese es mi Ferrari No 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 Ah bueno A ver Aquí vi algo Ah no Es un tope Pero si en los coches Ni hay nada Entonces ¿Cómo voy a conseguir Cosas? A ver Si aquí estaba El coche Es que aquí Está la carretera ¿No? Entonces Mi coche Debe estar cerca No puedo Ir así Nomás Momo Mejor tú Súbele el brillo A ver ¿Le puedo subir El brillo? Video Full screen Motio Motio Ayuda Aquí está Si le subo Toda A ver Todo el brillo Pues Todo Ah no Pues sí Si cambia No Quien me diga Que es trampa No sabe de juegos No sabe de juegos Ya le subí Ya Ahora sí Así está más fácil No No es trampa Ok No es trampa Es que si no No se ve ni madres Así que Así no se puede jugar Eh Oigan Y mi coche Todos Somos unos tramposos Y no tiene nada de malo Porque así como me ven Ocupo hacer trampa Si no Si no Oigan A mí El juego Me dijo Si escuchas Al megáfono Este Te puedes esconder En los edificios Yo no veo ningún edificio Así como me voy a esconder Una piedra ¿Me sirve la piedra? Aparte de fumármela No No Es broma ¿Eso es un edificio? No A ver ¿Ya puedo reparar mi coche? No Pues no Allá hay otro cochecito ¡Vamos! ¡Hay una gasolinera! ¡Por fin! ¿Esto cuenta como edificio? ¿Para esconderme aquí? ¿O no? Tampoco ¡Un muñeco de Minecraft! ¡No manches! ¿Find de qué? ¿De shitty graffiti? ¿O cómo? ¡Miren! Encontré un monito de Minecraft ¡Qué padre! Espérense Yo estoy buscando partes de coches A ver ¿Aquí hay algo? No No Pero me encontré un shitty Minecraft Ya debería contar como que gané ¿No? A ver No ¡Ay! Que ya no tengo linterna ¿Qué es eso? ¿Una guitarra? Ah no No Es un poste ¡Ese es su hermanito! ¡No! Con razón está enojado Se le murió el primo ¡Ah! Pobrecito A ver ¿Aquí qué hay? Basura ¿Dónde pertenezco? No Este Aquí no hay piezas o algo Un mapache Comida Pilas Lo que sea me sirve ¿Neta? ¿No hay nada? Más primos Oigan Entonces así como voy a encontrar las Las piezas estas Si nunca hay nada Deberían ponerme mínimo una cerca ¿No? ¡Ey! ¿Qué pude picar? ¡Eh! Toma Chitás Rápido Antes de que se acabe la pila Hay algo aquí Hay algo aquí Sí, 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 sí ¡Ay! Aquí me puedo esconder Ok, 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 ok Aquí me puedo esconder Aquí ¡La jeringa! La jeringa Ok Una vez que la agarre Seguro se me va a aparecer El cabeza ese Antes, antes de eso Rápido, rápido, rápido ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Algo aquí? No ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Lantas? No, llantas no ocupo ¡Ay! Me perdí ¡Ay! ¡Ay! ¿Pres E to close? ¡Ah! A ver ¡Perfecto, perfecto! Si nos persigue el bicho ese Ya estuvo ¡Listos! ¡Listos! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ok Tengo que llevar la jeringa ¡Ay! Está bien lejos el coche Ok La jeringa del coche Ok, ok, ok ¡Listos! ¡Listos! Le vi las patas Le vi las patas Le vi las patotas Ahí están sus patas ¡Están viendo! ¡Están viendo! ¡Ahí están sus patas! ¡Le vi las patas! ¡Ah! Calzas del ocho ¿Verdad? Mijo, ¿dónde estás? ¿Amigo? ¿Megáfono? ¿Estás por ahí? Hijo de tu madre Ni cinco segundos Me diste, perro Nada más agarré la jeringa Y ahí vas de marihuana ¡Cricoso! No aguantas nada ¿Dónde estás, eh? A ver, asoma las patas Otra vez Asoma las patas Asoma las patas ¿Ya no está? Quiere mi jeringa Y yo no comparto De mis jeringas ¿Amigo? No, no eres mi amigo Es broma ¡Ey! Yo no pienso salir Hasta que vea Que neta no estás ¿Quiere mi jeringa? Yo no comparto De mi jeringa Pensé que escuché pasos Escuché pasos No me dejas Ni cinco segundos, eh A ver Mira, luz Adiós Las patas Las patas Las patas Las patas ¡Cállense, cállense, 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 cállense Nada más prendo tantito la luz y ahí va Parece paloma este carnal Mínimo, déjame llevarme la jeringa No puedes abrir puertas, ¿no? ¿Puede abrir puertas? No, yo no pienso salir, ¿eh? Corre, te habla tu mamá Te habla tu mamá Tu mamá, el poste ¿Ya se fue? Ya, no, pues así no me va a dejar salir Mira aquí sigue ¿Qué no me superas? Ya, lo nuestro ya fue, mijo Ya supérame, bloqueame Del Facebook, del Instagram Del Snapchat Y del correo Ya, carnal, ya, ya es tiempo de seguir adelante Ve a terapia, por favor Yo ya te superé, para eso es la jeringa ¿Ya se fue? A ver, miren, cambio de objetivo Si logro llegar al coche Con la jeringa Gano el juego, ¿ok? Si llego al coche Con la jeringa Yo gano Perfecto, perfecto Si llego al coche Con la jeringa Gano, si llego al coche Con la jeringa Gano Gano, gano, gano Ok, listos Listos Le coyen, ¿ok? Le coyen Si llego al coche Si llego al coche Gano 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 Ay, 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 mi corazón Ay, patotas, ¿dónde estás? Oigan, ¿cómo me...? Oigan, el juego También decía que me podía esconder en el coche ¿Por qué ya no me puedo esconder en el coche? Yo para allá no voy, ¿eh? No, pues ya está él Pero ya gané, ¿eh? Yo ya gané, gente Yo ya gané Aleluya 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 Ay, miren, aquí hay más cosas Yo ya gané Yo ya gané, yo ya gané Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Y cómo entro o qué? ¿Puedo brincar? No Bueno, o sea, sí puedo, pero no, no entro Aguas, aguas con el patón Continúa, perro Pues eso hago, pero yo ya gané, ¿eh? Yo ya gané el juego Nada más les aviso que yo ya gané Ay, ay, ay ¿Y cómo me meto a los coches? ¿No me deja meterme al coche para esconderme? Eso no es justo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es que allá seguro está el carnalito En la gasolinera Buscando la jeringa Pues fíjate que ya me la quedé yo ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Está ahí Me voy ¿Y si lo alumbro? ¿Si lo alumbro? No, porque me voy a empezar a perseguir Y no tengo dónde esconderme Momo, debe haber más edificios con las cosas Pues sí, no los encuentro No los encuentro ¿Dónde van a estar? Condenado patón Yo no pienso prender la linterna, ¿eh? No, ya no ¿Dónde está mi coche? Ah, ahí está A ver Si yo fuera un edificio ¿Dónde estaría? Enfrente de mi coche ¿Por qué no estoy ahí? Ay, ay, ay Aguas con el patas A ver, visión No se ve nada Qué bien Aguas, 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 aguas Seguro cada vez Los edificios están más lejos, ¿verdad? Sí, seguramente Te los ponen más lejos Para que no corras Y te alcance el Ay, ay Ay, ay, ay Gasolinera Ocupo la gasolinera La gasolinera Ay Me voy a quedar sin estamina Me voy a quedar sin estamina Coyoye 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 No veo Cierra 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 Ay, me cerré afuera No Carnalito, ya supérame Ya supérame, brother Eso no es un ex sano Bien que podríamos ser amigos Y ahí sigues Ay Ay, pareces tóxica ¿Caminas en cuatro? Ah, no, son tus manos Irala 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 como eres De veras Ay, me están temblando Las manitas Ay, si eres un pixel Yo no debería tenerte miedo La pixel Tóxica 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 Porque no sé qué eres Iralo ¿Quién te viera? Es que así soy Insuperable Me dicen mis examores Arriba yo Mariposa de barrio Ay Ay, condenado pixel Oigan, pues este es mi único escondite Yo no pienso salir de aquí ¿De casualidad no están aquí todas las piezas? Yo ya había ganado con la jeringa, eh Yo ya había ganado Ay, ay, ay ¿Ontas, brother? ¿Ontas? Mira, a ver Luz Míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene Nada más ves tantita luz Y ahí vienes de urgido, perro Nada más ves una pequeña señal de luz en nuestra relación Y ahí vas Ahí vas Mira, mira, otra vez Míralo, 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 míralo Urgidote Urgidote Pero no, mijo Mis brazos ya no están para ti Ya mi calor lo recibe otro ¿Cómo la ves? Mira, mira Ay, se enojó Se enojó, se enojó, se enojó ¿Ontas? Ay, ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Ontas? Inolvidable Así me dicen mis ex amores ¿Onta? Otra vez, mira Aparecete Ah, ya no cayó, mira Ah, ahora ya no, ¿verdad? Ya no Ah A ver De casualidad no hay más piezas por aquí ¿No? Ok ¿A poco así ya te fuiste? Yo no te creo nada Así le dijeron a mi mamá y tuvo cinco hijos No, este ¿Ontas? ¿Ya se fue? ¿Ahora sí? Amigo No, no Ni amigo Ex Ex mugroso ¿Ontas? Plebello No, no es cierto Eh, ¿Ontas? Pues ¿Ya te fuiste? Te abro las puertas de mi casa si quieres Te creas Ya te volví a cerrar Mira Mira Te abro las puertas de mi corazón Y te prendo la luz de la felicidad Era broma Por si no les ha quedado claro Yo Gané ¿Y dónde están las demás piezas? Es que aquí es mi único escondite Tampoco es como que me quiera ir, eh ¡Ah! ¡Mensos! ¿Quién fue? ¡Ay, perro! No, no hagas eso, mijo ¿Qué te pasa? Teniendo tantos momentos para suscribirte Y ahí vas ¡Ay! A ti ni te pienso agradecer Me caes mal Ya, nadie haga eso Espérenme Ya me están temblando las manitas otra vez Miren, ahí están ustedes reyes magos Un deseo Pidan un deseo Paz y tranquilidad Gracias Creo que ya no está el tóxico, eh Toxicity En el city No Warrior The world Warrior Disorder Disorder Wow Why do you Perro, está en mi coche Está en mi coche No, no, no No, no No Estás en mi coche, hijo de tu madre Hijo de la... Suéltame Suéltame Me lastimas Déjame bajar Me voy a aventar del coche Me voy a aventar si no me sueltas Bájale a la velocidad Bájale No, no está en mi coche Está en mi coche Ya, coyeye ¿Para dónde le coyo si está en el coche? Fuera de mi coche Me estás robando la jeringa ¡Ey! Deja la jeringa en paz Tanto que me costó tenerla Deja la jeringa No es para ti Mi jeringa, perro ¿Estás ahí? Ah, no, eso es un árbol ¡Ey! Mi jeringa No, manches Aparte de tóxico Ratero No, así eres todo un ex La verdad Así son Así son Cuando no lo superan Ya, Momo Quien tenga que morir Que no nazca Tienes razón Culo el que no lo haga Acá está cerrado, gente Confi Está cerrado Aguas No hay que correr tan rápido Me canso Ay, menso Me encerré Es que lo escuché Es que lo escuché Es que lo escuché ¡Gasolinera! Tú eres la única Que me entiende Ay, no manches Nada más No salgo de aquí Pues para el bosque ¿Qué tanto problema hay? Es que ahí es donde Pertenece el vato ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Te vi! ¡Te vi tóxico! ¡Te vi las patotas! Esa no las olvido Eran las que más me gustaban Míralo, 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 míralo ¡Hijo de tu madre! Tremendas orejas Y ven, si yo Si a mí se me rueda el chicharo Míralo, míralo, míralo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Es que es flaco y alto Y guapo Mijo, míjo Míralo, míralo, míralo Se crea árbol Míralo, míralo ¡Ahí está! ¡Ahí están sus orejotas! Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Míralo al píxel Míralo al píxel este Ahí está, ahí está, ahí está Mira, yo antes agarraba esa mano Hasta que me robó a mi gato Ya no quise nada ¡Vete, vete! Todavía estoy enojado por el virus Flies ¿Ya te fuiste? Ah, no, ahí sigue Míralo, míralo, míralo ¿Le alumbra o qué? ¡Ay! ¡Ay! La luz La luz de la esperanza Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo 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 No llegas, perro Ahora, ¿quién sufre por quién? ¿Eh? ¿Ahora quién? ¿No me puedes atrapar? No, no Yo estoy en mi gasolinera Gastándome las pilas Míralo, míralo Me está rodeando Me está dando la vuelta Como si fuera Polidia Davis No, mijo Que te creas narco No te hacen narco ¿Eh? Menso Ay, 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 ay Allá va, mira Allá va Corre, búscate a alguien más Conmigo ya no Momo, solo coge el al bosque Todo recto Y si te persigue Intenta hacer que se pierda Pero para eso reza Diez Padres Nuestros Para que Diosito te ayude ¿Y yo para qué quiero ir al bosque? A ver No, si ya encontré la jeringa ¿Qué más va a haber en el bosque? Yo ocupo Una pila Otra pila Y a Jesús Míralo, míralo, míralo ¿Qué pasó, brother? ¿Qué? ¿Qué pasó, carnalito? Ya Nada No estoy hablando de ti Ah, es que escuchaste jeringas Maldito drogo Nomás escuchas jeringa Y ahí vas Ok Allá voy Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado O sea tu nombre Venga a nosotros a tu reino Como el cielo Cuando soy nuestro padre Cada día No me manches No me lo sé Creo en Dios Todopoderoso Grador del cielo De la tierra De lo invisible De lo invisible De la agua Vino Viva Dios Abajo del diablo Hello Kitty Significa hola demonio Por eso yo nunca agarré a Hello Kitty ¿Alguien se sabe? ¿Otro rosario? ¡Echenme un rosario! Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Arremángala 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 Sí Arremángala No Arremángala 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 ¿Dónde están las piezas? Ya quedé muy lejos Si me empieza a perseguir Solo queda la muerte Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venganos Venga tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Libranos De todo Mal ¿Qué es eso? ¿Un hongo? ¿Otro edificio En el que me puedo esconder? ¡Edificio! ¿O no? ¿Búnker? Ay sí Un búnker Por favor Mi nuevo Mi nueva Mi nueva gasolinera Ay es que A ver No hay nada ¡Pila! Ahí está ¡Ay! ¿Puedo cerrar La puerta O algo? O no No ocupo Cerrar puerta ¿Me puedo así Encerrar sin Sin necesidad De cerrar la puerta? Pregunta Ya encontré Mi nueva gasolinera Ok Todo bien No vi nada Aquí ¿Eh? No Nada Ya me gasté La pila Bueno Ahí tengo Una nueva Bueno Tengo mi nuevo Mi nuevo lugar seguro Ya la gasolinera Quedó en el pasado Bueno Aquí me voy a crear Otra media hora A ver si se aparece Mi compa El tóxico Que no me olvida Ahí está Miren Allá va ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Es que yo lo veo Hasta desde lejos Este amor No ha muerto La pasión Sigue viva Yo te reconozco A kilómetros Ah ¿No me vienes a visitar? Ah Ahora sí Muy de que me superaste ¿No? Ahora sí Muy te superé Y eso Mira Mira Nada más me recuperas tantito Y ya me ignoras ¿Verdad? Me estás aplicando Love Bombing Como dirían La chaviza La chabuela La chavisqueada La chavos La chaviraza Los chavicuates La ja Ya se fue Ya se fue Ya no me amas Ya no me amas Como antes Perro Mira La luz Sigue la luz Ah Hijo de su madre Nada más me ilusionó Nada más Así funcionan las relaciones Por eso no tenga novio Ni novia Ni nadie Ahora yo ¿Para dónde voy? Si sé que está atrás Bueno Sé que me está persiguiendo Pero Uy 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 Porque nunca se hace de día Mira Allí está su mamá Suegra Digo ex-suegra Dile a su hijo Que se calme No le pienso compartir De mis jeringas ¿No está? ¡Brother! Ahora yo ¿Para dónde voy? No ya no quiero dejar Mi búnker Mi búnker Me gusta mucho Ahora yo ¿Para dónde corro? Aquí sé que está Aquí sé que es mi lugar seguro Y la gasolinera Pero la gasolinera Ya quedó hasta allá atrás Yo no me voy Hasta que No me asegure Que ese pelado Ya no me está acosando ¿Ok? Acosador Te voy a poner En la pared En el tendedero De acosadores ¿Listos? 1, 2, 3 Padre de nuestro Que estés en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Ay es que no me es el padre No es Le vi las patas 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 Aquí no entras No Aquí no admito Haceres del diablo No autorizo ¿Ok? No autorizo Gente que no sea del señor Las patas Las patas Las patas Las patas Las patas Las patas Aquí no llega No Aquí no llega No Porque tengo techo Y así Aquí no llega Aquí no llega Aquí no llega O si llega No llega ¿Verdad? ¿Cómo que no te sabes El padre nuestro? Se me olvidó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Dónde la tierra Dejame decir No sé No sé No sé Si me lo sé Si me lo sé Era broma Ay Es testigo de Jehová Algún rezo De los testigos de Jehová Ay 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 Tíralo Tíralo Ahora andas aquí Ahora No, manches Primero a la gasolinera Y ahora en mi búnker A ver Alguien chece Esa broma Es que yo no me sé Los testigos de Jehová Brother Yo nunca he sido Testigo de Jehová No le hago a eso ¿Ya te fuiste? ¿Amigo? ¿Ya te fuiste? ¿A poco sí? 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 Nada más doy tantito un paso afuera y ya estás ahí Detrás de mí Con los ojos cerrados Iré detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Ya no me la sé Con los ojos cerrados Me va a matar Con los ojos cerrados Iré detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo ya no la sé Con los ojos cerrados Seguro moriré Ah, es que este carnal habla en inglés Claro Habla en inglés Hey, yo, what's up, bro? Eh, I'm your ex Move on, move on You damn fucking asshole Eh, fuck you Yo creo que ya con eso Ahora yo pa' dónde corro ¿O ya no corro? Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Su reino Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdona a los que nos ofenden Libranos Y líbranos de todo mal Eh, Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que... No, ya no me la sé No, ya no me la sé Todos juntos desde aquí arriba Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Dios está aquí Está aquí Bueno, ya, ¿no? Pues ya llegué al final del mapa Entonces ya aquí ya no hay nada Ah, entonces seguro está todo en medio Ay, no O sea Ya llegué a los dos extremos El búnker y la gasolinera O sea que seguro todo lo demás está en el medio del mapa No, para allá yo no quiero ir ¿Qué dice? ¿De qué trata el juego? No, yo tampoco sé ¿Qué somos? Huevones o huevones Pues huevones Vamos a encontrarnos con el ex A poner de una vez fin a toda esta jiribilla A ver compadre Ya No te tengo miedo Por algo te terminé ¿A poco no, ex suegra? Estoy en silencio porque me estoy cagando del miedo Oigan, yo aquí ya vine, ¿no? ¿Ex suegra, tiene usted algo para mí? ¿Ahí hay más edificios? ¿O no? Aquí yo ya es donde había entrado, ¿no? Y no hay nada O si había algo Ah, estaba la carta esa ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡Va para mi casa! Ya sé que está un poquito lejos Pero, pero sí va para allá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, el autobús! ¡El autobús! ¡El autobús! Acelera el chofer, acelera el chofer Que me viene persiguiendo El ex de la secundaria ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y me puedo esconder en el autobús? Si no, no Si no, nada ¡Ay, aquí me puedo esconder, ¿verdad? Aquí, aquí funciona como escondite ¡Ay, qué bueno! A ver ¡Ay, mírenla! ¡Fear's not! ¡Fear's not! ¿Me permites leer tantito, compadre? A ver ¡Fear's not! Y, text only, por favor I'm lost and scared I can find where the others are They say they were going to check out some place for shelter I stay put in a rosted bus ¿Checaron esas rimas? I hear a monstrous horrifying sound from the distance To guard my friends' direction Ya se murió tu friend I can help but feel that death is coming I must find my friends and get the hell out of here No, no es necesario que encuentres a tus friends, ¿eh? No, tú encuentra las piezas del coche Ya, chinflar a su mouser ¿Hay alguna pieza por aquí? Puedo cerrar la puerta, qué bien Sí, como Sigo No, es como que eso lo vaya O sea, si cierro la puerta Pues ya, ya no entra el carnal Si le abro la puerta Pues entra, claro Esa es la regla ¡Otra pila! Bendito Dios Y no, pero yo ocupo piezas de coche ¡Ocupo piezas de coche! Ya no, neta, ya no hay nada A ver, voy a cerrar No vaya a ser Digo, entra por la puerta ¿Otra pila? Ahora ¿Había dos pilas? ¡Tengo dos pilas! Miren, me faltan un chorro de cosas La gasolina, la batería y el aceite Allá va, miren, ¿lo vieron? Yo le vi la cabecita ¿Sí lo vieron? ¿No lo vieron? Yo sí lo vi ¡Ah, por algo existen estos caminos! ¡Te teletransportaste, perro! Oye, yo no te conocí a ese poder No, hacía lo mejor y me la pienso, ¿eh? Hacía lo mejor y sí volvemos, hijo La teletransportación está chida Estabas allá y ahora estás hasta acá Míralo, 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 ahí ya va Allá no ¿Dónde estás? No, pues no, ya no está Oye, momo, creo que César te encontró ¡Ah! No Eres tú, César Todo este tiempo fuiste tú, César César Dime la verdad, cabeza de sirena Siren Siren Head César Siren Head Todo este tiempo fuiste César Y no te adignaste en decirme Hijo de tu madre ¡Eres César! No, ya no quiero nada contigo Es más, ni te me acerques, por favor Pura mala suerte contigo Oigan, yo ya no quiero salir de aquí ¡Medáfono! Ya vi que eres César Ya no quiero nada contigo Oigan, nomás llevo la jeringa ¿Ahora yo para dónde voy o qué? Ok, aquí tengo un escondite Nuevo ¿Megáfono? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No estás? No, no Mi vibra me dice que todavía no salga Y yo le hago caso a mi vibra Me tengo que quedar media hora en cada escondite Antes de salir Oigan, a la primera que muera Ya aquí quedamos, ¿eh? Yo no pienso seguir con este sufrir ¡César! ¡Medáfono! ¿Dónde estás? ¿No estás? Ok O sea, yo sé que debería hacerle caso A mi vibra Mi vibra me dice que todavía no salga Pero pues ya ni modo Ay, ay, ay A ver, atentos A ver, si ven algo me gritan, ¿ok? Si ven algo me gritan Si ven algo me gritan Si ven algo me gritan Ay, el Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Dios está aquí Está aquí Tan cierto como la vida que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como lo puedes oír Si lo ven, si lo ven me gritan Si lo ven me gritan Si lo ven me gritan ¡Grítenme! ¿Por qué no me gritan? ¡Grítenme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coche! ¡Autobús! ¡Autobús! ¡Mi autobús! ¡Yo voy para allá! ¡Yo voy para allá! ¡Yo sí voy para allá! ¡Párate, ex coco! ¡Ciérrale! 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 ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No entras! ¡No, no! ¡Tu rancho queda para el otro lado! ¡Tu rancho está para el otro lado! ¡Vamos para distintos caminos! ¡César! ¡Ya supérame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni-ni! ¡No! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no! ¡Ya, por favor! ¡Ay! ¿César? ¿A poco ya? ¡Ven! ¡Ven! ¡Le debía hacer caso a mi vibra! ¡Mi vibra me decía! ¡No salgas! ¡Y ahí voy yo a salir! ¡Ay! 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 ¡Quién pásame una coca! ¡Ocupo azúcar! ¡Azúcar y un bolillo! ¡César! ¡César! ¿Ya te fuiste para tu rancho? ¡Yo también ya me quiero ir para el mío! ¡Azúcar y un bolillo! 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 respeto. No tiene la culpa tu mamá de tener un hijo tan estúpido. A ver, ya. ¡Ya! ¡Calmados todos! ¡Calmados! Pásenlo una coca y unos pingüinos. ¡Ay, sí, por favor! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A ver, dejen la lumbra a ver si se aparece. ¡Luz! ¡Fuera! A ver, la otra. ¡Luz! ¡Fuera! ¡Cesar! ¡Míralo! ¡Allá va! ¡Mira, mira! ¡Ey! ¡Ay! ¡Acércate, perro! ¡Hay cosas que solucionar! No, no es cierto. Yo ya, yo ya te bloqueé. Ya, yo ya superado, ¿eh? Superadísimo. Ok, si está de ese lado... Ah, no, pero se teletransporta el perro, desgraciado. Si estaba de ese lado, ya no debería estar de este lado, pero con eso de que se teletransporta... No me dejó ni ver este que había en el campamento ese. ¡Maldito chismoso! No te vaya a culizar. ¡Ya sé! ¡Ese es el problema! ¡Me quiere culizar! ¡No! ¡No! ¡No autorizo! Miren, otra vez mi vibra me dice que no salga. No pienso salir. Nada. ¿No se llamaba el innombrable? O sea, sí es cierto. Hay que decirle... Hay que... Ahí está el innombrable, hijo de su... ¡Pinche madre! Míralo, 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 míralo. ¿Le alumbro o qué? ¡Ah! ¡Estás bien flaquito! ¡Ya! ¿Ya te vas? ¿Un pozole? ¿No? ¿Algo? ¿Una empanada? ¿Un sope? ¿Una crepa? A lo mejor eres más de dulce. ¿Una coca y un bolillo? Esa me las traes a mí, porfa. Ahí te encargo. Gracias. No, no. No has ido a la tienda, perro. Ve a la tienda. Córrele. Te estoy viendo. Te estoy viendo que no has ido a la tiendita. Te encargué una coca y dos pingüinos. Míralo. ¡Ve por la coca, pues! A ti te toca traerla. Yo fui la otra vez. Te toca a ti. Míralo, míralo. Míralo. Se hace inmenso. ¡Ve por la coca, que es de vidrio! Y ese es retornable. ¿Alguien quiere algo? Para encargárselo. Para pedírselo. Le encargo unos fritos. Ok. Unos fritos, porfa. Y una coca de lata también, aparte de la de vidrio. ¿Alguien más? Unos doritos. Ok, mijo. Unos doritos también. Ahí te encargo. ¿Algo más? Chicharrón. Ah, ok. Un chicharrón también, porfa. Un chicharrón y un paquetaxo. Ay, ¿cómo que un paquetaxo? Unos chocoroles para la jefa. ¡Ah, sí, cierto! Unos chocoroles, porfa. Y un gancito. Esos le gustan a mi mamá. Gracias. Que se compre algo. ¡Ah! Y con el cambio te compras lo que tú quieras. No te preocupes. Sí, sí. ¿Ya fuiste? Ah, ya fue, ya fue. Ahora sí. Pero lo traes. No te lo vayas a tragar tú, maldito envidioso. Eso. Se los va a quedar él, ¿verdad? Se los va a quedar él. Perro. Alcánzalo y que te devuelva el dinero. Sí, cierto. Aparte es mío. ¡Ey! ¡Mijo! ¡Mijo era broma! Mejor lo compro yo. No. No. Tú no vas a comprar nada bien. La otra vez te dije, compras aguacate. Y si hay leche, compras dos. Y me trajiste dos aguacates. A ver, yo estaba aquí investigando. Yo estaba aquí investigando y se me apareció el chismoso. ¿Nada? 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 Pues nada. ¡Mijo! ¿Dónde está el Oxxo? ¡Ocupo que me des el cambio! ¡Ocupo! ¡Ocupo el cambio, porfa! Siempre sí lo necesito. ¿Este es otro autobús? ¡Jatapacapam! ¿Esto también cuenta como que me puedo esconder aquí? ¿O en él? ¡La batería! ¡Ay! ¡El coche está bien lejos! ¡Está bien lejos el coche! ¡No! 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 ¿Algo más por aquí? Oigan, esto no creo que cuente como escondite, ¿eh? ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡El gritito! ¡Perdón! ¡El gritito! ¡¿Quién fue?! ¡Selecatito! ¡No! ¡Selecatito! ¡Por Dios! ¡No hagas eso! ¡Selecatito! ¡Selecatito! Bueno, a ti sí te digo muchas gracias. ¡Ay! ¡Espérate! ¡No manches! ¡Me sacaste un gas! ¡No! ¡Eso no lo tuve que decir! ¡Ay! Creo que se escuchan pasos. ¡No! 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 ¡Cállense tantito! ¡Todos! ¡Ah! ¡Cállense todos! ¡Ay! ¡El gallo! ¡Gracias! ¡Selecatito! ¡Muchas gracias! ¡Pero ya no hagan eso! ¡Ya no hagan eso! ¡Selecatito! ¡Selecatito! ¡Ya me perdí! ¿Para dónde tenía que ir? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto cuenta como escondite! ¡Cuenta como escondite! ¡Alguien dígame si cuenta como escondite! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Ya vieron! ¡Ya ven lo que hacen! ¡Lo invocaron! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su machinona! ¡Ay, ay, ay! ¡Momo, el innombrable está cerca! ¡Sí, ya lo noté! ¡No cuenta porque ahí te agarra fácil! ¡Me lleva! ¡La que me trajo! ¡Aquí! ¡Es que sí, verdad! ¡Este no cuenta! ¡A ver, a ver! ¡De aquí puedo agarrar la pila! ¡Y me puedo ir corriendo al otro autobús! ¡Tira el agua bendita! ¡Pues no tengo! ¡No tengo! ¡Te va a agarrar y te va a culizar! ¡No! ¡No quiero! ¡A ver! ¿Dónde estás, perro? ¡Aquí! ¡Aquí tantito en lo que se nos baja! ¡Se nos baja el ano! ¿No? Este... ¡Se nos baja la azúcar! ¡Ya se me bajó! ¡No! ¡Se nos baja el miedo! ¡Como se diga! ¡Tira los dientes avergazos! ¡Pues ni tiene dientes, creo! ¡Ni tiene! ¡Si cuenta como escondite! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Si cuenta! ¡Si cuenta! ¡Pero tengo que agarrar la pila! ¡Luego me tengo que ir al autobús! ¡Luego del autobús al búnker! ¡Y luego del búnker al coche! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! ¡Tengo el plan! ¡Otra cosa es que funcione! ¡Encárgale 50 pizzas para todos! ¡Mijo! ¡Mijo en lo que huyo! ¡Te encargo! ¡Te encargo 50 pizzas! ¡50 refrescos! ¡Y dos palomitas! ¡Porque esas nomás son para mí! ¡Este! ¡Sí! ¡Porfa! ¡Allá en el Little Caesar! ¡Luego en el Oxxo! ¡Y luego en Cinépolis! ¡No sé cómo le vayas a hacer! ¡Pero así le haces, por favor! ¡Y unos jugos! ¡Ah! ¡Y unos jugos! ¡Esos en el bodega, yo creo! ¡Luego están en promo! ¡Unos jugos! ¡Porfa! ¡Sí! ¡Estás allá! ¡Allá está el autobús! ¡Y luego el búnker está aún más allá! ¡Y nos vamos a morir! ¡Eso está claro! ¡Miren, miren! ¿Cuánto que se aparece ahorita el perro? ¡Ocupo a que todos recen! ¡Momo invoco! ¡Invoca a mi gato el Hugo! ¡Él te va a ayudar! ¡Consté! ¡Invoco a gato Hugo! ¡Ok! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Vámonos! Ahorita no collo, ¿por qué? Porque me tengo que guardar la estamina ¡Atentos al sonido! ¡Atentos al sonido! ¡Ya me están temblando las manos! ¡Me están temblando las manos, hijos de su madre! ¿Por qué quise...? ¿Por qué? ¿En qué momento dije? ¡Ay! ¡Momingo de terror! ¡Momingo de terror! ¡Qué buena idea! ¡El momingo de terror! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Viva! ¡Viva el momingo de terror! ¡Está bien padre! ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau! ¡El momingo de terror! ¡Es la mejor idea que he tenido en años! ¡Ya casi! ¡Ya casi llego! ¡Viva el momingo de terror! ¡Momingo de terror! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo, momingo de terror! ¡Ok, ok, ok! ¡Safe! 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 ¡Más safe! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Escupo! ¡Vámonos! ¡Tengo el poder del guión deluxe! ¡Si no sirve! ¡Me voy a enojar, eh! ¡Coye ye! ¿Dónde estaba el búnker? Sí, según yo el búnker sí estaba para allá, ¿verdad? ¿O no? ¿Para dónde estaba el búnker? ¿Alguien se acuerda? ¡El búnker! ¡El búnker! ¿Dónde estaba? ¡El búnker! ¡Ah! ¡No! ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Ya! ¡Bú fantasma! ¡Perro! ¡Hijo de tu madre! ¡Namás no te insulto porque... porque me regaña mi mamá! Oigan, ¿y el búnker? ¡El búnker! ¡El búnker, gente! ¡Perdí el búnker! ¡Perdí el búnker! ¡No! ¡El búnker! ¡El búnker! ¿Dónde? ¡Ah! ¡El búnker! ¡Ya! ¡Nos vamos a morir! ¡No que el poder de Johnny! ¡No sé qué tanto! ¡El búnker! ¡Ya no está el búnker! ¡Ay! ¿Dónde estaba el búnker? ¡Oigan, ya! ¿Para dónde me fui? ¡Oigan! ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¡Ese es el búnker! ¡El búnker! ¡El búnker! ¡Encontré el búnker! ¡Encontré el búnker! ¡Encontré el búnker! ¡Encontré el búnker! ¡Así caminando! ¡Así caminando! ¡No vaya a ser! ¿Cuál caminando? ¡Escuché algo! ¡Hijo de tu madre! ¡Nomás me estabas esperando en el búnker! ¡Ya no me acuerdo dónde está el coche! ¡El coche dónde está! ¡Pinche patón! ¡Onda al búnker! ¡Digo el búnker! ¡Digo el coche! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya estoy bien! Es que ya! De aquí el único... No, ya no hay escondite Es llegar al coche Y morirnos, yo creo Sí, yo creo que sí Yo creo que ya, miren Miren Segundo objetivo Si llego Espérenme, estoy recuperando Si llego con la batería al coche Es la segunda vez que gano, ¿ok? Yo ya gané una vez Que fue la jeringa Vamos por la segunda victoria Que es dejar la batería Porque obviamente todo el juego No nos lo vamos a pasar No digan mafufadas ¡Listos! ¡Todos rezando! ¿Ya están rezando? ¡No veo que recen! Sigue la carretera todo derecho Sigue la carretera todo derecho Y encontrarás a Jesús No es cierto Si muero no pasa nada Si muero no pasa nada Es un píxel, es un píxel Un píxel, un píxel tonto Un píxel tonto Un píxel tonto No pasa nada, es un píxel ¡Ay! ¡Ya! Padre nuestro que estás en el cielo Hijo de tu madre Santificado sea tu nombre Eso, eso Rezale, rezale, rezale Rezale Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Exacto Danos hoy nuestro pan de cada día Sí Perdona nuestras ofensas Sí Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Le vi las patas Dios está aquí Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta De aquí a la gasolinera 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 Ya Ya, ya, ya ¿Gané? ¡Gané por segunda vez! ¡Gané por segunda vez, perros! ¡Nadie puede decir lo contrario! ¡He ganado por segunda vez! ¿No está? ¿Cómo que ya me superaste? ¡Ay, no que muy, no que muy esté anclado conmigo y que no sé qué! ¡Puras mentiras! ¡Puras mentiras! ¡Hombres! ¡Hombres de veras! ¡O mujer! ¡No sé qué seas! ¡Elle! ¡No está! ¡Miren! ¡Miren! ¡Conseguimos dos de dos! ¡Eso significa que conseguí la mitad! ¡Por lo tanto, he ganado! ¡Oigan! ¿Ya no está o qué? ¿Está asaltando la tiendita? ¡Ay, no! ¿Ven? ¿Para qué lo mandamos? ¿Para qué? ¡Ay! Habiendo tantos confis, mandamos al tóxico a la tiendita. Ya asaltaron la tiendita de la esquina. ¡Perdónenme, Doña Lupe! ¡Fue mi culpa por mandar al cacos! ¡Hoy viene! ¿Sí me trajiste mis jugos? ¡Mira! ¡Eh! ¿Trajiste las pizzas o no? ¡Eh, perro! ¡Menso! ¡Ven! ¡Trajiste las pizzas! ¡Eh! ¡Te estoy hablando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Contéstame cuando te hablo! ¡Pero, pero despacito! ¡Pero despacito! ¡Háblame despacito! ¡No me gusta que me griten! ¡Míralo! ¡Ya te apareciste por fin! ¡Cuando quieres te apareces, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ya está aquí! ¡A ver, ¿dónde estás, perro? Es que ya me voy a ir porque... Porque ya no aguanta mi corazón Pero me quiero despedir contigo ¡Asómate tantito! ¡Para despedirnos! ¡Aquí estás, aquí estás! Bueno, con mi compa, el flacucho Me despido porque yo ya no quiero jugar ¡Yo ya no quiero jugar! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Miedosillo! ¡Sí soy! ¿Y? Es que no, neta, ya no... Ya no me aguanta el corazón, se los juro ¡Ya no! Igual lo hicimos jugar el modo hard Perros, desgraciados No son diferentes al tóxico este Son igual de tóxicos Pero ustedes sí me caen bien ¡Ah! ¡Déle, catito! ¡Nomás porque me caes bien! ¡No te digo nada! ¡Pero no hagas eso! ¡Gracias! ¡Gracias, dele, catito! ¡Pero no hagas eso! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Ay! Pensé que eras el innombrable Escucho sonido y ya ¡Uh! Así Ya, ya, todos quietos Si se guarda el... Alguien contésteme ¿Se guarda el progreso o no? ¡Oh! No se guarda No No me digan eso ¿Cómo que no se va a guardar? Exit ¿Estás seguro de que quieres salir? ¡El progreso será perdido! ¡No! ¡No, no, no! A ver Esto es lo máximo que van a sacar de mí Jugando en modo hardcore Porque esto me da mucha cosa Casi se me cae el corazón y el pulgar ¡No, manches! ¡Sí está bien complicado! ¡Mejor me muero! Miren, ahí está el patón Allá va Allá va Allá va Está dando sus vueltas Para tranquilizarse Buscando la jeringa ¡Ya no hay jeringa, perro! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Míralo, míralo, 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 míralo Todo estúpido, todo tonto ¡Fuera! ¡Fuera, bicho feo! ¡Fuera! Ni tu mamá te quiere Por eso te abandonó Este, pues miren Para la primera vez jugando Cabeza de Sirena Yo lo veo bastante bien Conseguí Ah, no, ya no está Conseguí dos de los cuatro que se ocupan Yo a eso le digo ganar Yo a eso le llamo ganancia Victoria Defeat Salir con triunfo Triunfar en la vida Míralo, 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 míralo Míralo al patón Míralo al menso Tremenda ¡Oh! ¿Y esas nalgas? Esas no las había visto Así sí dan ganas de morirse en tus brazos ¿No es cierto? ¡Ahora sí, mijo! ¡Estoy ready! Aquí te espero Yo no pienso ir por ti No, no Tampoco crees que voy a ir atrás de ti corriendo No, ven tú por mí Cántale, ahora te puedes marchar Tienes toda la razón Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor sirena Si no supiste amar Si no supiste amar Pam, pam Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Pim, pim Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Me juras que has cambiado y piensas en volver Todos juntos Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Oye, ¿Dónde están? Y cantándole Todavía que te canto serenata Que estoy aquí Aquí afuerita esperándote Ni te, ni se, o sea No, ni, ni, ni te dignas de aparecerte Hijo de tu madre Y no te pienso prender la lámpara No Ven por tu cuenta Haz algo Haz el mínimo esfuerzo Yo no te romantizo nada, eh Haz el mínimo esfuerzo Y ven tú por mí Ven tú por mí, perro Yo no te pienso ir a buscar ¿Cómo es la frase? El que quiera azul Que le cueste celeste Ajá Me voy a ir Con mi dignidad, fíjate Me voy a ir con mi dignidad, perro No voy a esperar a que tú me mates Me voy yo, fíjate Me voy yo No te necesito No te necesito ¿Eh? ¿Me escuchas? Como diría Jenny Rivera Mariposa de barrio Y ni se dignó el perro Hijo de tu madre Y así te dignas de aparecer Pues me voy yo Me voy Con la cabeza en alto Jenny Rivera Jenny Rivera es la orgullosa de esta decisión Me voy Pinche megáfono, flaquito, estúpido, perro, patotas Me voy Sí, me quiero ir Me fui Me voy a ir Me voy a ir Gracias.